Amigos bienvenidos a Júntate con Isa y ahora los invito a mi cuarto de maquillaje porque me voy a pintar estas canas yo no soy cosmetóloga pero mi hermana sí entonces yo la he visto desde siempre como ella trabaja en sus clientes y como me hace mi cabello entonces vámonos ya porque ya no aguanto esto que ustedes están viendo aquí lo que voy a utilizar es una cajita y media de este tinte y este tinte es mi preferido este color es el 6bc es un color como café chocolate está súper bonito voy a utilizar igual parte de esto igual parte de el peróxido estoy usando del 20 no son de la misma marca pero no importa voy a utilizar guantes estos guantes son nada pues de buena calidad así es que yo los uso como dos veces voy a utilizar una brochita a mí me gusta usar una brochita chiquita para que todo todo penetre voy a utilizar también esto que es para tapar la cana y voy a utilizar también esta belleza es el holoplex esto compré en línea en overstock si encuentro el link se los voy a poner en la cajita de descripción pero yo me vivo haciendo cosas en el cabello y este producto me viene a salvar mi cabello vamos a hacer la mezcla y como siempre amigos una camisa que no les importa que se les vaya a manchar esta es la que yo siempre me pongo cuando me hago el cabello pueden ver todas las marcas que tiene pero es una camisa esta camisa está designada especialmente para eso vamos a hacer la mezcla voy a hacer bastante mezcla voy a hacer una y media de estas porque me voy a hacer toda la cabeza y hay mucha cana me voy le voy a poner 375 le presiono y aquí se le ve donde está la marca eso es lo que le voy a poner a mi mezcla para esto yo ya protegí mi mesita de maquillaje para que no se me vaya a manchar voy a aprender mi pesa porque quiero igual parte de pintura igual parte de peróxido tenemos 44 gramos de pintura le voy a poner 44 gramos de el peróxido de 20 75 79 80 86 88 44 44 y 44 voy a mezclar esto bien voy a agregar ahora el sobrecito para las canas no grey dice ahí espero que no haya grey lo que me gusta de esta pintura es pues de las que usan los profesionales porque pues de esta es algunas de las marcas que mi hermana usa la pueden comprar aún si no tienen su licencia de cosmetología porque hace mucho que yo no me pinto el cabello con pinturas que venden en los supermercados porque pues dicen que les echan petróleo y dicen que son muy malos etcétera etcétera entonces prefiero optar por algo así y esta así es como me quedó ya estoy lista una vez que esto esté mezclado para ponerle el holoplex amigos este holoplex es de veritas de veritas una verdadera joya joya ok nunca me cepillo el cabello cuando está seco más bien únicamente cuando me lo quiero desenredar para pintarlo pero pueden ver las canas lo que quiero hacer ahora es dividir el cabello en cuatro para que la aplicación me quede bien parejita vamos a poner las tijeras donde van y vamos a agarrar el peinecito y me divido el cabello en cuatro y Y una vez que tenga el cabello con todas mis divisiones, yo donde predomina la cana es en toda la corona. Esto de acá, el apartado por el medio es una cosa de canas que no me doy abasto. Entonces lo primero que quiero hacer es poner pintura en esa parte. Quiero poner pintura en toda, toda esta parte que es donde mi cana predomina. Ok, ya está la parte esta y donde yo creo que tengo más cana. Voy a empezar por el primer chonguito, que es esta. Y también una de las cosas que yo hago, yo no sé por qué de este lado hay más cana que de este lado. Por eso voy a empezar en esta parte primero. Y lo único que quiero hacer es hacer la raíz. Ya que falten unos 20 minutos para que quitarme el tinte, entonces me lo voy a correr. Pero quiero hacer nada más la raíz porque me gusta este color. En los 20 minutos es nada más como para que le dé más vida y brillo. Voy a hacer la raíz y así es como la hago. Quiero agarrar lo más delgadito que pueda. Amigos, si ustedes tienen vaselina, pueden ponerse vaselina en esta área de aquí. Yo no me pongo vaselina, yo no voy a salir hoy en todo el día. Y no quiero que la vaselina vaya a interrumpir en el proceso de que no se me vayan a pintar bien las canas. Nada más me quiero poner hasta esta parte de ahí. Entonces quiero saturar de los dos lados. No sé si pueden ver, pero es poquitito lo que agarro. Y los movimientos que le quiero hacer es estar segura de que estoy haciendo todo este lado. Y luego quiero pintar también este lado. Y así lo voy a hacer con toda la cabeza. Pero otra vez nada más. Para que vean cómo estoy agarrando es poquito pelo. Para este lado y saturo este lado que quede todo, todo bien cubierto. Y ahora este lado. Lo que me gusta hacer ahora, amigos, es dármele un masajito para estar segura de que no perdí ni un solo pedacito. Ahora le voy a seguir con esta sesión. El pedacito súper chiquito. Ponerle de los dos lados. Por arriba y por abajo. Segunda sección lista. Masajito. Aquí, amigos, esto es la parte donde es un poquito más difícil. Pero, como les digo, gracias a Dios, yo en la parte de atrás casi no tengo ganas. Así es que no me mortifico tanto por eso. Nada más para que el color sea igual enfrente y atrás. Pero esto es lo que hago. Es exactamente lo mismo que en la parte de enfrente, pero sin ojos atrás. Si ustedes se hacen su cabello en casa y tienen la oportunidad de comprar el Oroplex, si es costoso, pero vale cada centavo de lo que cuesta. Es súper, súper bueno. Y tengo un espejito aquí atrás para poder ver dónde exactamente estoy poniéndome el tinte. Ya terminé con todas las secciones. Nada más, otra vez estoy verificando de que no me quede ni un solo pedacito sin pintura, sin producto. Y los 44 gramos, vean ustedes, los 44 gramos fueron apenitas perfectos para la raíz. Tengo demasiado pelo y es algo de lo que siempre se quejan mucho cuando voy y me hago el pelo a otros salones. Es de la cantidad de cabello que tengo. 44 gramos fueron perfectos y apenas me duraron para la raíz. Le voy a dar 20 minutos a la raíz y ahorita regreso para corrérmelo en las puntas. Ya estoy de regreso, ya pasaron 30 minutos, decidí darle mejor 30 minutos para dejarme las puntas pues más claritas que lo que había planeado. Tuve que agarrar guantes nuevos porque se me mojaron los otros. Y acabo de hablar con mi hermana y voy a hacer nada más 10 gramos de la pintura. Se los voy a enseñar otra vez porque, amigos, esta pintura me fascina. Este color es divino. Se los voy a dejar en la cajita de información como quiera. Me dijo mi hermana que nada más agarrara unos poquitos de cabello como para que me quedaran así como rayitos. Y es lo que voy a hacer. Manos a la obra son 10 gramos, dijo ella. Siete. Y diez gramos. Que es diez gramos es la mitad de éste. Y voy a poner... Y voy a poner 1.88 de éste. Como son para las puntas, quiero que vaya bien protegidito. Ah, pero esto lo voy a moler primero. No moler. Pero esto lo voy a menear primero. Y que esté todo bien meneadito, entonces ya le agrego esto. Entonces, me acaba de decir mi hermana que mis dedos son mi mejor herramienta. Y entonces voy a usar mis manos para hacer el resto del procedimiento. Palabras textuales de ella. Córrete el tinte con los dedos. Entonces, esto es lo que estoy haciendo. Después de esto, me le voy a poner el siguiente paso del holoplex. Para protección, que es el paso número dos. Y eso también lo compré en línea. Como les digo, voy a tratar de dejar los enlaces al holoplex donde yo lo compré. Yo creo que sí. Así me lo voy a dejar. 15 minutos. Me lo lavo. Y ahorita regreso con ustedes. Ya acabo de salir de lavarme el cabello. Y no me quedó nada de manchitas aquí en la cara. Vamos. A la hora de la verdad. Ya está listo mi cabello. Y les quiero confesar que me encantó. A ver. Se ve. ¿Cómo quedó? A ver si se ve. ¿Cómo quedó? Y les voy a enseñar cómo me quedó el color por detrás. Que tengan un buen día. Bye. Y les voy a enseñar cómo me quedó.